Todos los días aquí se reciben en promedio 610 llamadas, solo 78 son reales procedimientos, las restantes 532. Los niños mal utilizan el 133, pero también los jóvenes y los adultos, a todos ellos va el llamado. Llamamos a la conciencia, llamamos a los niños, porque son los que posteriormente muchas veces también educan a los padres para que no realicen esta situación que es delicada para nosotros y que al final perjudican a toda la comunidad. Esta es la central de comunicaciones de carabineros, aquí se vigilan las cámaras de seguridad, también se operan durante las 24 horas las líneas que tiene el 133. Las mismas que la mayoría del día deben recibir bromas, insultos y solicitudes de información. Y esto nos lleva a quizás no tener una respuesta tan rápida para la emergencia de las personas. Entonces cuando ellos se comunican las líneas están ocupadas y deben llamar al teléfono del plan cuadrante. Y muchas veces la gente no tiene dinero en su teléfono y el 133 como no tiene costo es la línea que más utilizan. La idea es educar y mostrar la importancia del 133. Estos alumnos de la Escuela San Agustín de Talca aprendieron en la propia CENCO lo valioso de cada segundo. Súper mal porque así no pueden trabajar tranquilos los carabineros. Mi papá por ejemplo, él es bombero y hartas veces he visto que llaman para puro molestar. Me incómodo de esa situación porque como dice el carabinero, a veces tienen procedimientos importantes y no lo pueden contestar. Estos teléfonos cuentan con visor para identificar el número que está llamando, lo que ha permitido también dar con los molestosos de siempre y las falsas emergencias. Las emergencias nuestras son reales. La gente cuando nos llama no es para saludarnos, es porque tienen un problema y nosotros tenemos la obligación de ir a prestarle la cooperación, de solucionar su problema y muchas veces de tener la ingrata misión de tomar detenidos que están afectando los bienes o la vida de las personas. Porque un segundo aquí puede hacer la diferencia. El llamado es a cuidar esta línea. El 133 solo debe recibir emergencias para así garantizar que quien lo necesite pueda comunicarse con carabineros sin problemas.